StumbleGuys va a sacar la nueva beta y hoy te diré cuándo saldrá Pues gente ya estamos por aquí y el día de hoy vamos a intentar averiguar cuándo saldrá la versión 0.50 Bueno, mejor dicho 64 en StumbleGuys, la beta abierta Porque como ya sabéis, la beta cerrada del juego salió literalmente por sorpresa Como muchos ya sabéis, nos sorprendieron totalmente con esta pedazo de beta Y bueno, pues como os digo, no nos avisaron Pero no sé si sabéis que cuando empiezan el juego a decirnos cuándo saldrá la beta cerrada Cuando nos dice cuándo saldrá la beta cerrada, también nos dice cuándo saldrá la beta abierta Y nos dice también cuándo saldrá la beta, bueno, la actualización La actualización, gente ¿Qué pasa con eso? Pues que en definitiva, si no nos dicen cuándo saldrá la beta cerrada Tampoco nos van a decir cuándo saldrá ni la abierta ni la actualización Por tanto, seguramente tengamos otro vídeo también diciendo cuándo saldrá la actualización Más o menos tirándonos un triple de cuándo va a salir la actualización Por eso, como dije con el título, no es totalmente oficial Es guiándome de cuándo han salido otras betas Pues gente, la verdad es que tengo ganas de que sea la beta abierta para que podáis jugar con todo Pero tengo más ganas de la actualización, la verdad Yo la beta abierta no la juego mucho Dime por comentarios si sabes entrar a la beta abierta Porque si queréis algún tutorial de cómo entrar a las betas de StumbleGuys Porque algunas personas creo que todavía no saben muy bien o no se aclaran De cómo podemos, pues, entrar a la beta abierta Pues gente, si queréis un tutorial yo os lo puedo traer sin problema ninguno, la verdad Pero bueno, vamos a seguir jugando la partida mientras os cuento un poco más Porque bueno, está bastante interesante también el tema de esta beta Porque bueno, trae alguna colaboración por ahí, bastantes skins O sea que habrá vídeos, seguramente haya vídeos Perdón por atrasarme tanto con este vídeo el día de hoy Porque he tardado bastante en subirlo Pero bueno gente, ahora sí, deciros Que como otras betas han salido viernes Bueno, en verdad, todas las betas cerradas suelen salir en viernes Menos las dos últimas que salieron el lunes Porque se retrasaron, no sé por qué Pero bueno, llegaron por sorpresa también algunas Que bueno, eso ya os lo he comentado ahora Pero bueno, ahora sí, ya sabéis que las betas abiertas siempre Pero que siempre salen en lunes gente Por tanto, algo que pienso yo Es que podría salir este lunes La beta abierta podría salir este lunes Pero no sé si vendría con todo Ya que algunas betas se retrasan bastante Y tienen algunos bugs importantes Ya que a veces no deja ver los mapas o algo así Por tanto, los mapas igual no salen ese día No haré un vídeo seguramente de cuando saldrán mapas Porque bueno, que al final suele salir siempre con las betas Pero bueno, quién sabe si se bugueará esta vez Y no dejará ver ningún mapa en la beta Quién sabe Pero bueno, como os digo Bastante interesante este tema de la beta Y eso Si queréis jugar la beta Creo que la podréis jugar a partir del lunes Ojo, esta no es fecha oficial 100% oficial Por tanto, deciros que Si no es fecha 100% oficial Esto significa que puede retrasarse Por cierto, me vas a quitar tú Uff, casi me la quita Casi me la quita gente Pero bueno Si fuera beta La fecha oficial os lo diré Pero no Esta es una fecha estimada de cuando podría llegar Que sinceramente Creo que preguntaré Preguntaré por el grupo de creatores A ver si me dicen algo de cuando llegará Porque si no, la verdad es que Vamos a estar un poco desubicados A niveles de que no vamos a saber Ni Ni que Ni que estamos haciendo De verdad Porque Hay poca información Hay poca información Pero bueno El día que traigan La fecha oficial del todo Ya os la confirmaré Pero bueno Como os he dicho Yo pienso que va a ser En lunes 20 Bueno, que día cae Lunes 22 Gente Lunes 22 Creo que será la beta Abierta Y como ya sabéis Trae todo Trae las skins y tal Pero bueno Prácticamente Las skins al final Son solo para creadores Pero Pero bueno En definitiva Ojalá Ojalá salga pronto Ojalá salga pronto Para que la podáis jugar Con todos Nosotros Con todos Vosotros Poder jugar con todos vosotros En directo Incluso podremos jugar En la plataforma morada Ya sabéis Por descripción Todos los días Directo a las 4 y cuarto Hora española Y nada Hasta aquí Simplemente Esta estimación De fecha Quiero decir Que no es oficial Quiero recalcar Que no es oficial Ya que Bueno Creo que mucha gente Se piensa que a veces Digo las fechas Y me confundo No gente No nos han dicho nada Por tanto Es estimada Como digo Por eso pongo Oficial entre comillas Porque me estoy guiando De otras betas Y tiene toda Toda la lógica Dime por comentarios Cuando piensas Que saldrá Porque bueno Ojalá salga Este día que te digo Pero Pero también puede salir El viernes No descartéis La opción Del viernes Pero aún así Yo me quedo Con la opción De que saldrá El lunes Gente Dime tú Por comentarios Con que Estas dos opciones Te quedas Porque creo que Las dos pueden ser Bastante Bastante lógicas Bastante lógicas La verdad Pero bueno Vamos a jugar por aquí La partidita Del mapa este De No sé ni cómo se llama Nunca me sé El nombre del mapa Pero Tengo que decir Que es uno De los mejores mapas Que hay Eso es verdad Pero bueno Vamos a ver Qué hacemos aquí Vale Perfecto De momento Bien No llevamos Ni una Eliminación En el mapa Y Quiran Solo cuatro personas Aparte de mí O sea Bastante bien Bastante bien Si seguimos así Sin ninguna Eliminación Creo que Podríamos ganar Bastante Pero que Bastante sencillo Por cierto El día de Bueno Justo me eliminó Por cierto El día de hoy Tendréis Otro vídeo En el canal Contándoos Bueno Una skin gratis Que hay en el juego Vamos a desbloquearla Y nada Disfrutar del vídeo Que luego Lo haré Seguramente Pero bueno Vamos a seguir por aquí Vale Perfecto Ojito Que nos Atropella esto Vale Perfecto No vamos mal Gente No vamos nada mal Y vamos a ver Vale Gente verdad Se nos está dando bien La verdad Esta parte es muy difícil Porque si te chocas Con un coche De verdad Vale gente Nos hemos puesto De cinco vidas A dos vidas De repente O sea Lo hemos hecho penoso Hay que decirlo Pero bueno Vamos a ver Vamos a seguir por aquí Vale Perfecto Bueno Nos queda una vida Gente Y queda una persona Queda una persona Y nos queda una vida Aquí siempre suelo perder Bueno Se acaba de Quitar una vida Perfecto Creo Que se acaba de Hay bombas aquí No me lo puedo creer Es muy difícil Gente Es muy difícil Se ha quitado otra vida Ojo Vale No me lo puedo creer Que suerte Que suerte Hemos tenido Y que mal Lo hemos jugado Pero bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao chao No me lo puedo creer No me lo puedo creer